Tengo tu foto ya en mi carro y sé que tú no estás conmigo y aunque suene charro Tengo que mirarte cuando voy a salir, tu carita siempre me da musa pa' escribir Esos ojitos tienen malla, que es como un virus me contagia Yo soy mi loca, no te me vayas, que te me equivocas Porque es difícil decirle adiós cuando la persona llama No siempre se ha ido, solo queda tu almohada Adiós de testigo, eso cuando hablamos yo no me despido Porque es difícil decirle adiós, sé que no esperes de que por favor sean promidos Pero que te esperas si yo nada me olvido, porque eso cuando hablamos yo no me despido Porque es difícil decirle adiós, si tú supieras, te digo que te odio pero estamos como quieras Presiona tu nombre y el corazón se me acelera, me acuerdo en todos los cuerpos que echamos en el panamero Y la noche se me hace larga, por eso a veces salgo a despejar La mente y me meto en cualquier lugar, hablando con el oyero, explotándolo a la calma La noche compro un AP, a mí te la voy a llegar, pero no siento presión Tú sabes cómo bregamos, mándame tu ubicación Si quiero en persona hablamos, no sé si es depresión O si a tus besos tengo una adicción Pero olvidarte no es su opción Es difícil decirle adiós cuando la persona llama Por siempre se ha ido, solo queda tu almohada Y adiós de testigo, por eso cuando hablamos Yo no me despido Porque es difícil decirle adiós Seguimos felices que por favor sean amigos Pero que te esperas si de nada me despido Por eso cuando hablamos, yo no me despido Porque es difícil decirle adiós Después fuimos solo por poder hablar contigo por seguridad Y yo quiero mirar a los jóvenes, macho que tú tienes ojos Y a tu nadie te va a mojar como yo tengo No me des y no me sé despedir Yo te espero en la concha o en el bander Baby te manda a buscarlo si no voy por ti Pero sea como sea quiero compartir un ratito nomás Parece que a ti te gusta torturarme Estás en línea pero estás la pa' contestarme Tú sabes cuando te deseo y ya que no te veo Baby tengo en tu foto y en mi carro Sé que tú no estás conmigo y aunque suene charro Tengo que mirarte cuando voy a salir Tus caritas siempre me dan usa pa' escribir Esos oídos tienen magia que como un virus me contagia Yo eres mi loca, no te me vayas que te me equivocas Porque es difícil decirla adiós cuando la persona llama Yo siempre se ha herido, solo queda tu almohada Y adiós detectivo Por eso cuando hablamos yo no me despido Porque es difícil decirla adiós Sé que no te vayas desde por favor siendo amigo Pero que te espera si de nada me olvido Por eso cuando hablamos yo no me despido Porque es difícil decirla adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.